Este jueves la Comisión Mixta Especial de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa sesionará para iniciar la etapa de evaluación curricular a los 40 postulantes habilitados que pugnan para dirigir la Fiscalía General del Estado, con la presencia de los tres delegados titulares y de un delegado suplente que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana designó. El día de hoy iniciaremos la evaluación curricular que tiene un plazo de cinco días. Culminada la evaluación curricular se publica la fecha y la hora del examen, además del lugar, y se espera que el examen escrito pueda ser entre el 19 o el 20 de septiembre. La etapa de entrevistas dura seis días y se habilita a partir del siguiente día posterior al examen escrito, estimamos entre el 20 o 21. Se trata de los docentes Marco Antonio Goita Brun de la Universidad Técnica de Oruro, Alejandro Mancilla Arias de la Universidad Gabriel René Moreno y Luis Alberto Arellano Rada de la Universidad Mayor de San Simón, además de la suplente Elizabeth Ferreira Solis de la Universidad Amazónica de Pando. La Comisión de Profesionales del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia elaborará una batería de al menos 120 preguntas para la formulación de una evaluación escrita y el día del examen se sortean 60 preguntas para la conformación del mismo. Recordar que de los a 53 postulantes que se presentaron a la convocatoria, 19 fueron impugnados por terceras personas y que de aquellos a 15 inhabilitados por incumplir los requisitos, 12 objetaron su inhabilitación, de los cuales 40 pasaron a la siguiente fase. Entonces el más quiere un servil como el blanco, me gustaría que blanco llegue aquí al parlamento, yo voy a estar con mi lechadito blanco pega mujeres y la población va a saber que es un fiscal pega mujeres. No han logrado descargar, así como el diputado Quispe, una prueba que permita certificar el carácter legal de la impugnación. Y nosotros no podemos poner en riesgo un proceso de selección y designación del fiscal general del Estado por no actuar conforme a derecho.